Gracias compañeros en estudios de HCH, Televisión Digital y a todos los televidentes. Estamos en la escuela Modesto Rodas Alvarado del municipio más dulce de Honduras, Taulaveco, Mayagua. Estamos con varios maestros. Es una pequeña parte del grupo del Colprosuma. Ellos pertenecían al Prigma, pero hay un enorme problema. Aquí hay gato encerrado, hay dinero que les pertenece a todos ellos que se lo han ganado con el sudor de su frente. Dándole la educación a sus hijos, a nuestros hijos y a los hijos de las personas que están en el poder. Estamos con maestros que quieren interponer una denuncia pública por medio de HCH, Televisión Digital. Su nombre y la denuncia que quieren interponer. Muy bien, buenos días. Gracias a HCH, Ricardo Castro, por estar acá y por haber venido a tomar esta denuncia. Mi nombre es Yenit Yanina Velázquez Aguilar. Hola, soy directora de la Escuela Braulia Melazo de la Comunidad de las Alejandras, municipio de Taulave. Nuestra denuncia es la siguiente. El Prigma, que es un colegio, verdad, magisterial, nos está deduciendo la cantidad de 475. Cuando en su momento resurgió la CAP y nos da la potestad a nosotros de pertenecer al colegio, pero podemos renunciar a lo que es la cuota sindical. Solamente pagándoles la cuota patronal. De la misma forma, lo que fue Talento Humano, que es donde hacen planilla, giró un oficio circular, que fue el 8 de marzo del 2018, donde da la pauta que ellos no van a deducir mientras nosotros no mandemos una autorización firmada y con nuestra propia huella a dichas instalaciones. Lastimosamente, el Prigma, verdad, nos está haciendo esta deducción hace varios años e incluso utilizan varias cooperativas, como lo fue la Comasol en su momento y la PAUIS, que es de Danlí, que ni tan siquiera se la conocíamos. Tuvimos que contratar a un abogado para que nos llevara el caso. Dicho abogado nos ganó el caso, pero nuevamente ahorita con el disque aumento de mil empiras, que nos vino a quedar en nada porque el Prigma nos los está robando, verdad. Ahora nos toca otra vez volver a gastar en abogado porque este dinero ni tan siquiera se lo devuelven. Cuando la ley es clara y nos ampara, verdad, de que solo tenemos derecho a darles la cuota patronal, que son 54.32 porque solo es basado en el 0.5% de nuestro sueldo. Mi nombre es Javier Castellanos, también soy perjudicado por esta deducción que está haciendo el Prigma a través de esta cooperativa Mi Futuro. La verdad que hoy, de manera categórica, queremos pedirle al ministro de Educación. Él es nuestro patrono y debe defender a sus trabajadores. ¿Qué está pasando? El ministro de Educación escuché que le hicieron una entrevista y no dio una respuesta contundente de qué está pasando. En ese sentido, entonces, nosotros queremos pedirle, señor ministro de Educación, interponga sus buenos oficios para defender a sus trabajadores. Lamentamos lo que está ocurriendo y esperamos que nos paren esas deducciones ilegales porque absolutamente ningún docente ha dado una autorización por escrito para que se haga. Y lamentamos que cooperativas que son regidas por CONSUCOP no sean regidas como se debe porque están haciendo deducciones sin autorización de los docentes. En nombre de Doris Morales, mi denuncia es porque hace dos años mi tía murió. Mi tía no recibió ningún beneficio. Mi tía cotizó 40 años a ese colegio y nunca recibió un beneficio de nada, ni siquiera gastó fúneres. ¿Cómo es posible? Si este colegio realmente exige, existe que por favor responda por todos los que hemos cotizado a él, ¿verdad? Y pido a las autoridades que apliquen la ley porque ya es demasiado. Uno va a ese prigma y nadie responde. Si dice que va gente, solo hay una persona encargada que tienen ahí y ella dice, pues no, yo no sé, no sabe nada y uno pregunta. Entonces, estamos indignados. Taulabé está indignado por todo lo que nos están haciendo. Y si hay que subir más instancias, vamos a subir y que esperen más porque nosotros no nos vamos a quedar aquí porque eso es ilegal lo que ellos están haciendo de parte de nosotros. Muchísimas gracias. Aquí están los maestros. Miren, todos estos maestros del municipio de Taulabé, Comayagua, ellos pertenecen al Colprosuma y esta denuncia en contra del prigma. Y bueno, ¿dónde está el dinero? Es lo que ellos están exigiendo. ¿Dónde están esas retenciones, esos cobros que les han hecho? Ellos han solicitado préstamos, no hay dinero. El prigma se ha declarado supuestamente en bancarrota. Esperamos una respuesta inmediata a los docentes, no solo de Taulabé, no solo de Comayagua, sino a nivel nacional en todo Honduras es este problema. Para HCH Noticias, desde la Escuela Modesto Rodas Alvarado en el municipio de Taulabé, Comayagua, Para HCH Televisión Digital, con el apoyo en cámaras de John Anthony Sorto, les informó Ricardo Castro.